Las imágenes son crudas y fuertes, pero reflejan todo lo que esta pequeña de solo dos años de edad tuvo que sufrir durante su estancia en una guardería de Ciudad Juárez. Su madre ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua y ante las autoridades del Seguro Social, pero hasta el momento el caso se mantiene sin avances. Mi hija fue víctima de un traumatismo de cráneo y región oral, esto debido a que una maestra colocó de manera imprudencial una base metálica en el que ellas ponen como los colchones donde los bebés duermen y esta base con un peso aproximado de 40 kilos le cayó encima en la cabeza de mi hija, en la parte de la nuca. Y es que miles de madres trabajadoras en Ciudad Juárez confían el cuidado de sus pequeños en este tipo de guarderías que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en casos de maltrato como este dejan secuelas muy importantes en la salud mental de los niños, de sus madres y en general de toda la familia. El impacto de que sufra una violencia un niño o niña puede ser tan perjudicial que puede en estos casos afectar la confianza hacia las personas. La denuncia se hace pública pero ya existe una carpeta de investigación sobre todo para que el caso no quede en la impunidad y que las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en buenas manos sin temor a que corran algún tipo de riesgo en los lugares en donde se supone que deben de ser cuidados. Que la ciudadanía sepa también la forma que trabajan las guarderías, el que ocultan la información y que no la llevan a las autoridades correspondientes. Si yo no hubiera exigido a la directora que presentara la denuncia, ella jamás lo hubiera hecho. Por su parte, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un comunicado mencionaron que debido a que hay una investigación en curso no pueden dar declaraciones en cámara, pero que se está colaborando con las autoridades en esta investigación para llegar a la verdad del caso y tomar las medidas que garanticen la seguridad de los niños. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Univisión.